Bienvenidos a Hipoclips. ¿Cuántas capitales del continente americano conoces? Ponte a prueba en el siguiente test. ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Argentina? Sucre, Buenos Aires o St. John's. Buenos Aires. ¿Capital de Brasil? ¿Tegucigalpa, Bogotá o Brasilia? ¡Brasilia! ¿Cuál es la capital de Antigua y Barbuda? Barbuda, St. John's o Kingston. ¿Cuál es la capital de Dominica? Marigot, Baseterre o Rosó. ¡Rosó! ¿Capital de Jamaica? Portmore, Belmopan o Kingston. ¡Kingston! ¡Kingston! ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile, Rancagua o Sucre. ¡Santiago de Chile! Capital de Venezuela, Marquisimeto, Caracas o Asunción. ¡Caracas! Capital de Bolivia, Cochabamba, Sucre o Nassau. Capital de San Cristóbal y Nieves, Charlestown, Puerto España o Baseterre. ¡Baseterre! ¿Cuál es la capital de Haití? Puerto Príncipe, Cabo Haitiano o Haití. Puerto Príncipe. Capital de Perú, Otagua, Lima o Trujillo. Lima. ¿Cuál es la capital de Ecuador? San José, Guayaquil o Quito. Quito. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Montevideo, Punta del Este o Sucre. Montevideo. Capital de Panamá. Panamá, Castríez o Colón. Panamá. Capital de Belice, Ciudad de Belice, Belmopan o Managua. Belmopan. ¿Cuál es la capital de Trinidad y Tobago? St. George, San Fernando o Puerto España. Puerto España. Capital de Guatemala. Bridgetown, Quetzaltenango o Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. ¿Cuál es la capital de Surinam? Panamaribo, Managua o Sunny Point. Panamaribo. Capital de Honduras. Tegucigalpa y Comayagüela. San Pedro Sula o Lima. Tegucigalpa y Comayagüela. ¿Cuál es la capital de Guyana? Victoria, Guyana o Georgetown. Georgetown. Capital de El Salvador. La Habana, San Salvador o San Miguel. San Salvador. ¿Cuál es la capital de Granada? St. George, Nassau o Granville. St. George. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Encarnación, Asunción o Montevideo. Asunción. Capital de Costa Rica. Otagua, Cartago o San José. San José. Capital de México. Santiago, Monterrey o Ciudad de México. Ciudad de México. Capital de Barbados. Bridgetown, Quito o Crab Hill. Bridgetown. Capital de República Dominicana. Barahona, Santo Domingo o Rosó. Santo Domingo. ¿Cuál es la capital de Canadá? Montreal, Ottawa o Toronto. Ottawa. ¿Cuál es la capital de Cuba? Cuba, Cienfuegos o La Habana. La Habana. Capital de Estados Unidos. Miami, Nueva York o Washington D.C. Washington, D.C. Capital de Nicaragua. Estelí, Managua o Chinandega. Managua. ¿Cuál es la capital de San Vicente y las Granadinas? Kingstown, Georgetown o Paramaribo. Kingstown. ¿Cuál es la capital de Bahamas? Nassau, Red Bay o Brasilia. Nassau. Capital de Santa Lucía. Cicerón, Castríez o Santa Lucía. Castríez. Última pregunta. ¿Cuál es la capital de Colombia? Buenos Aires, Barranquilla o Bogotá. Ya lo sabes, coloca la respuesta correcta debajo en los comentarios. No olvides que marcaré con un corazón las respuestas correctas. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video